En el tutorial de hoy te enseño paso a paso a elaborar este cuadro donde va a ir el pesebre. Soy Carmen y te invito a que te suscribas a mi canal Aprende con Carmen. Quédate hasta el final de este video para que veas el paso a paso de esta fácil, rápida manualidad. Acompáñame. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, empezar a hacer es este, como este cajón por decirlo así. Este, esta profundidad que lleva el cuadro. Esto hacia el fondo es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, yo utilicé cartón industrial. Era lo que tenía en el momento. Esto más o menos mide como 2 milímetros. Si no tienen cartón industrial, pueden utilizar cartón del que vienen los electrodomésticos. Este cartón, este que viene con esta franjita en la mitad, no nos sirve porque es muy frágil. Se quiebra muy fácil y no nos permite darle la forma a la caja o al cuadrado que necesitamos. Cartón paja, pero del que es blanco es bastante resistente. También pueden usar las cajas de los zapatos. Es bastante resistente. Y si no, pues pueden, con un carpintero, hacer esta, mandar a hacer esta caja de acuerdo a las medidas que están en los moldes. Cortamos la base del cuadro, dos regletas laterales y dos regletas, uno que va en la parte superior y otro en la parte inferior. Hay que tener un corte preciso. No podemos inclinarlo con un bisturí con buen filo. Yo utilizo, como ya han visto, utilizo mucho esta regla T, porque yo la pongo en este lado y ahí no se me mueve. Yo ya tengo aquí una marca que es para hacer como el marco del cuadro. Entonces yo pongo la cuchilla perpendicular a la regla y hago varias pasadas. Paso varias veces. Bueno, y con estas regletas vamos a empezar a pegarla con cinta de mascarar o cinta de carrocero. Pegamos primero las regletas largas, la de la parte superior y la parte inferior. Lo que vamos a tener en cuenta es que la regleta va a quedar es encima de la base. Esto es lo más importante para armar esta caja. Ahora pegamos las regletas más cortas. Hacemos el mismo proceso como lo hicimos con las regletas largas, con cinta de mascarar. Tengo una vasija con agua, a la cual le voy a agregar pegamento blanco, que va a ser más pegamento. Lo que hago la revuelvo muy bien, de tal manera que me quede una mezcla muy ligera. Lo que voy a usar ahora va a ser servilleta o papel de cocina. También pueden utilizar papel periódico o papel crack. Yo elegí este diseño porque al pintarlo me va a dar una textura muy bonita. Lo que hacemos ahora es, vamos a rasgar con la mano la servilleta. Esa puede ser una opción. La otra opción es que la cortemos con tijera. Si queremos pues que nos quede como unos cortes más finos. Yo lo que voy a hacer en este momento es aplicar la mezcla sobre los laterales, que es la primera parte que vamos a empezar a trabajar. Esparzo muy bien, que no me quede muy húmeda esta regleta. Y empiezo a pegar la servilleta. Le doy una segunda capa de esta mezcla. Y tengo cuidado de siempre colocar las servilletas con el corte de fábrica hacia el borde del cuadro. Porque ahí es donde va a ir pegado el marco. Entonces no puede sobresalir o quedar abultado esta parte. Bueno, yo aquí ya le di una segunda capa de servilletas con polvo ya está como resistente, durito. En esa parte de acá va otra cosa. Pero veo que me hace falta más servilletas. Como pueden ver aquí la diferencia. De esta con esta de acá. Se ve todavía el cartón. Y en esta parte de aquí pues le di una sola capa. Le hace falta. Tomo dos servilletas o papel de cocina. Y me aseguro de buscar la mitad. Y empiezo a pegarla desde los costados. Desde los laterales empiezo a pegarla. Y no importa el pedazo que hace falta abajo porque corto una tira y se la pego después. Empiezo por el lateral aplicando la mezcla del pegante que quede bien esparcida y pego la servilleta. En las partes más grandes hago el mismo proceso y templo un poquito la servilleta sin ir a arrancarla. Y hago el mismo proceso como he venido haciéndolo anteriormente. Una capa de pegante para pegar la servilleta y encima otra capa de pegante. Reviso muy bien los bordes de las servilletas que no me queden levantados. Y presiono con el pincel y le aplico un poquito más de pegante. Esto debe quedar muy bien pegado. Porque si se secan y se levantan al momento de pintarlos no van a quedar bonitos. Corté ya una tirita del papel de cocina. Y lo voy a pegar aquí. Voy a tratar de que me quede al nivel de donde pegue el otro. Seguirás van a apreciar que no se ve la diferencia. O sea, si él está bien pegado, cuando se seque no se va a notar. Y ahí va una unión. Miren lo que les digo que si le aplico mucho se me puede arrancar y eso fue lo que pasó aquí. Le apliqué mucho en este extremo y se me arrancó. Y eso que aquí tengo un ventilador y me ayuda a que se me seque. Reviso muy bien que las uniones hayan quedado muy bien pegadas. Y verifico que con las dos capas de servilleta que ya tiene esta pieza esté bien o requiere de una tercera capa. Para esto necesito que quede muy bien seco. Ahora paso a cortar el marco de acuerdo a las medidas que están en los moldes. Dos opciones para afogar este marco. Una es que podemos tomar la servilleta entera. La ponemos así. Y traemos esta parte acá a la servilleta. La templamos y nos queda pareja. Podría ser esta una opción. Tendríamos que tener aquí en cuenta que nos queden como siempre los marcos de los cuadros que quedan aquí en diagonal. Podría ser esa una opción. Así. La otra opción es que cortemos tiras. Y empecemos a forrar de esta manera. Que nos queden templaditas. Y empezamos a forrar así. Nos van a quedar estos bordes parejos. Y podemos así seguir. Seguir y seguir por todo el contorno. Entonces la que les queda sea más fácil. La que les guste. Con la que se sientan cómodos. Yo voy a hacerlo de esta manera. Entonces. Siempre hay que aplicarle. De esta solución de pegante blanco. Muy poquita. Para que esta servilleta se nos pegue aquí en un principio. Y empezamos así. Como si fuera una cinta. Como les digo. Puede ser servilleta. Puede ser. Este es papel de cocina. Puede ser papel periódico. Si quieren papel craft. El que ustedes. El que tengan la posibilidad. A la mano de usarlo. Un poste. Un molde. Un molde. Un molde. Cuando llegamos a esta esquina, ponemos así en diagonal el papel, lo sentamos y le damos la vuelta y nos forma aquí este ángulo que es el que trae todos los cuadros de madera. Le damos la vuelta por acá y lo pegamos. Y así vamos a hacer en todos los cuatro lados de esta pieza, bueno este no nos vio porque quedó en diagonal con respecto a este lado de acá. Bueno miren, tienen cuidado de no ponerle el dedo a la servilleta o al papel de cocina cuando está húmedo porque se lo llevan, se me pegó en el dedo. Y así vamos a hacer todo como les digo, los otros cuatro lados, dejamos secar entre capa y capa. Si vemos que mientras se está secando hay alguna partecita levantada, pues le volvemos a aplicar para que se nos quede pegado porque cuando se levantan ya quedan por el pegante, ya nos quedan como muy duritos. Y a veces se ponen como redondes para volverlos a acomodar. Bueno, algo en lo que tienen que estar pendientes de esta parte es que estos bordes deben de llevar pegante para que él se ajuste. Porque si no le aplicamos pegante cuando él se seque se va a levantar, se van a levantar esos pedacitos donde no ha tenido el pegante y ya después de seco va a ser un poquito como complejo pegarlos. Porque nos va a formar como bomba, se va a soplar la servilleta en esa parte. Entonces si desde un principio le aplicamos en estos bordes, no vamos a tener inconveniente después. Y siempre aplicarlo para poder pegar la primera capa. La primera servilleta y después repasamos cuando ya la servilleta esté pegada. El marco aquí ya está con una primera capa de servilleta. En estos espacios que me quedo sin servilleta, pues sencillamente coloco un trocito, no pasa nada porque ahí fue donde di la forma del ángulo de las esquinas. Debo de dejarlo secar en un lugar plano para que no me pierda la forma y cuando ya lo voy a ensamblar en el cuadro, pues me dé una pega fácil, no me vaya a dar un problema para pegarlo. Como dije en el anterior en el cuadro, tengo que revisar si necesita otras dos capas o solamente con otra capa más de servilleta ya me quedaría bien. Eso lo voy a saber cuando esté completamente seco. Tengo mi cuadro también ya seco. Voy a revisar que en los bordes no me haya quedado residuos de servilleta. Entonces lo que yo voy a hacer con una lija o una lima de uñas, empiezo a asobarle de esta manera. Y así él se va debilitando y es fácil de alarlo. Voy a usar pintura color chocolate y voy a aplicarlo con una brocha número 4. La pintura se debe aplicar de manera pareja. El proyecto original lo hice con base color negro. Este utilicé color chocolate. Va a elección de ustedes, puede ser un ocre, un caramelo. Se pinta el marco del mismo color del cuadro. Se deja secar esta capa para proceder a darle una segunda capa y que quede parejo. Bueno, ya voy a empezar a aplicarle brocha seca con los metalizados, con plateado y con dorado. Voy a utilizar un pincel chino. Voy a tomar pintura y voy a descargar en una servilleta o paño de cocina. Voy a empezar en un solo sentido. Le doy primero con dorado y después paso una otra segunda capa. Vuelvo y tomo pintura de escarbo. Y vuelvo a darle las veces que sean necesarias, según como queramos que sea la intensidad de este color. Bueno, miren, recuerdan cuando les dije de la textura que deja la servilleta? Pues es esto, no sé si alcanza. Sobresale cuando ya está seca, vuelve y sobresale todas las figuritas de la servilleta. Igual pasaría si lo hacemos con otra clase de papel. Porque se va a ver como la diferencia cuando están pegadas. Como esta parte la hice entera, se ve pareja. Entonces, de igual manera vamos a hacer por todos los lados de este cuadro. Igual, si ustedes quieren darle como otras formas, que no sea en un solo sentido, le quieren dar circular, también lo podrían hacer. Pero esta parte sí prefiero que sea en un solo sentido para que no se vean como manchones. Estos laterales sí los pueden hacer ya diferentes. Ahora, con el mismo pincel que usamos para el dorado, voy a pintar el plateado. Entonces aquí le voy a dar, ya no con tanta intensidad, sino que de pronto en los espacios donde me quedó un poco más claro, que no hay tanto dorado, le voy a dar más con el color plateado, con este metalizado. Entonces, así me va a dar como unas vetas de otro color. Y me da como más luz en esta parte. Bueno, esta es una idea de cómo la pueden hacer. Ustedes ya ensayan cómo les queda mejor, cómo les gusta. Me gusta si lo quieren con mayor intensidad o así solamente la sombra. En estos bordes sí me gusta que vaya bastante intenso, bien sea el dorado o el plateado. Así va dando un tono como de envejecido, que es lo que se busca con estos colores. Con el marco también voy a hacer lo mismo. Si ven, ¿por qué les decía que dejar este ángulo así? Porque con el color se va a ver, va a resaltar bastante. Bueno, esto ya va a quedar así. La idea es que nos quede de esta manera. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Porque para continuar con esta parte de adentro, debo de tener todos los personajes ya listos y preparado este fondo para poder empezar a armar. Vuelvo otra vez a tomar este marco, este cuadro, y al finalizar cuando armemos ya todo. Si estás interesada en obtener los moldes de esta manualidad, comunícate a este número y ahí te doy la información. ¡Gracias! 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 Gracias.